Se ha consumado un golpe de Estado contra Evo Morales, asegurado el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien considera que la vida del exmandatario boliviano corre peligro. Se ha consumado hoy, 10 de noviembre del año 2019, el golpe de Estado contra el presidente y líder Evo Morales Ayma. Es un golpe de Estado, no se puede estar con medias tintas a esta hora. Es un golpe de Estado, además, de derecha y fascista. Evo, siempre buena persona, siempre legalista, siempre constitucionalista, siempre buscando el diálogo y la paz, invitó a la OEA. Pero la OEA le mete la apuñalada a Evo por la espalda. La OEA, la OEA que ha avalado todos los golpes de Estado en América Latina durante 100 años. La OEA forma parte de este golpe de Estado contra Evo Morales. Otros mandatarios de la izquierda latinoamericana han calificado de golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia, entre ellos los de Nicaragua, Cuba, así como el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el expresidente brasileño, Lula da Silva. El gobierno mexicano afirma que dará asilo a Evo Morales, así como a los miembros de su Ejecutivo, si así lo solicitan.